¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un fin de semana, Ignacio. Yo te voy a decir que mi favorito quizás, porque me encantan los cumpleaños, me encanta la torta y me encanta el cumpleañero que vamos a conocer hoy. Un gato gigante, los videos de gatos sabemos que las rompen en internet, entonces qué mejor que disfrutar con nuestro gato más grande del zoológico. Efectivamente, que no solo es el carnívoro más grande del mundo, sino que en Buizobo es uno de los felinos más impresionantes. Yo diría, representa de forma muy importante a la fauna de la India, a pesar de que su historia de vida, de nuestro cumpleañero de 7 años, habla de un indocumentado. Exactamente, es una historia muy entretenida que les vamos a ir contando, pero te invito Ignacio a que pasemos, empecemos a verlo, porque está justo aquí, como sabe que está de cumpleaños, está echadito de regalón, abanicándose, disfrutando de su día. Vamos a verlo, Charlie, ¿dónde estás? Ahí está. Y ahí lo vemos, pues Ignacio, ahí está el regalón, el cumpleañero, la estrella del día de hoy, nuestro tigre Charlie, que tú me estabas comenzando a contar una historia, porque tiene nombre, pero no tiene papeles. ¿Cómo es eso? Y lo hace especialmente extraño, porque estamos hablando de un animal CITES 1. Cuando hablamos de animales CITES 1, son especies que están desapareciendo en el mundo, que quedan muy pocos, que están en la lista roja de la conservación. Cuando hablamos de la lista roja, son animales que quedan los últimos ejemplares en la naturaleza, lo que significa que la movilidad de estos animales CITES 1 lo hace especialmente complejo para tener. Entonces uno podría decir cómo un animal que está en vías de extinción, que necesita tener uno mucho antes de poder tenerlo, es con un origen indocumentado. Lo que habla de un animal especialmente especial, digamos, es parte importante de nuestra historia de recibir animales que no tienen destino en el mundo, que somos un verdadero refugio para ello. Y habla de una historia también bien especial, porque tuvimos la suerte hace unos, bueno, tiene siete años, deja de hacer memoria, hace siete años y medio, tuvimos la suerte de ir al zoológico La Aurora, zoológico en Guatemala. Guatemala, ya. Invitados por la IAPA. La IAPA es una asociación de la que formamos parte durante algún tiempo, que es la Asociación de Parques de Entretención, donde hay algunos zoológicos, pero claramente como nuestro foco no es solo entretener a las personas, nos invitaron a participar durante un par de años en forma absolutamente gratuita para que conociéramos esta sociedad donde la mayoría son parques de entretención, con juegos mecánicos, y nos dimos cuenta que en realidad no era un espacio para una institución como la nuestra, pero nos permitió sí conocer Guatemala y conocer los parques de entretención increíbles que hay en Guatemala. O sea, ir a Guatemala y no participar de estos parques es realmente perderse una cosa muy interesante. Son muy comparables con los parques de Disney, que hace poca coherencia, en un país bastante pobre en realidad, donde las personas aportan para la mantención en forma obligada, diría yo, hay una contribución de un porcentaje del sueldo, en el fondo, de cada una de las personas para mantener estos parques increíbles, son realmente espectaculares, vale la pena. Bueno, nos permitió conocer el Zoológico de la Aurora, una institución bien interesante a nivel latinoamericana, y a los pocos meses de llegar de vuelta de este encuentro, saber que habían encontrado en un parque, no sé si en un parque nacional, yo diría que un parque en medio de alguna ciudad, un cachorro de tres meses de tigre, de tigre, no voy a ponerle ni siquiera el apellido tigre bengala, porque entendíamos que era un cachorro tigre sin historia. Ya, pero aquí es donde la historia se empieza a complicar, porque hasta donde yo entiendo, los tigres son asiáticos. Explícame, ¿qué hace un animal que es asiático en la mitad de un parque nacional o de una selva en Guatemala? No tenía nada que hacer, entonces ahí aparte un poco de esta historia que se empieza a escribir con Buinzó, ¿por qué? Porque la policía lo encuentra, un cachorro de alrededor de tres meses, abandonado en medio de la selva, desnutrido, se notaba que había dejado de alimentarse hacía varios días, un animal que estaba en la naturaleza prácticamente tomando solo leche, entonces se empieza a armar una historia que no hay forma de ratificar, podría haber sido producto del tráfico, se le escapó algún traficante, una muy buena opción para un país centroamericano donde desgraciadamente todavía hay bastantes tráficos de animales, o una versión interesante es el hecho de que justo en marzo de ese año, de hace siete años atrás, se había prohibido la tenencia de este tipo de animales en los circos, entonces algunos podrían simplemente haber abandonado a este cachorro para deshacerse de un problema. El tema es que la policía lo encuentra, llega al zoológico de la Aurora, que es un zoológico que acabamos de conocer, nosotros habíamos perdido a Tedoro, nuestro animal emblemático, está en nuestra marca, está en nuestro lobo, vivió 25 años con nosotros, y teníamos este espacio, teníamos dos hembras maravillosas que necesitaban un macho de compañía, y el zoológico de la Aurora nos llama para ofrecernos esta opción, y ahí hubo un proceso que demoró casi seis meses, lo que nos hizo perder la posibilidad de criarlo nosotros con mamadera, que habría sido súper interesante, pero esta mansedumbre que tiene Charly, porque fue criado por las veterinarias en el zoológico de la Aurora con mamadera, y ahí se tiene que empezar a armar todo un puzzle, desde el punto de vista de los requerimientos de documentación para un animal 7-1, donde la autoridad tuvo que armar una historia para poder enviarlo a Chile, de lo contrario no lo habríamos podido recibir. Increíble Ignacio, como se van cruzando casi de forma milagrosa los caminos de Winsor y de nuestro tigre Charly, un animal que como tú bien explicabas, no tenía destino, no podía quedarse en el país donde estaba, que no tenía documentos y que hacía muy difícil su traslado a otro país, y por otro lado una institución como la nuestra, que como tú bien decías siempre ha sido de sus orígenes, refugio para animales que no tienen cabida en otros espacios, que no tienen lugar, que están en malas condiciones, que no en el caso de Charly particularmente, pero de forma muy mágica empiezan a entrelazarse los caminos de estas instituciones, y finalmente Charly entonces llega a Winsor, hace esto ya más o menos 6 años, porque llegó de 1 o 2 años, ¿no? No, tenía apenas un año cuando llegó, tenía 3 meses en la naturaleza, 6 meses que estuvo todo este proceso de armar su envío, tenía un poquito menos de un año. Y hoy está cumpliendo entonces 7 años, un cumpleaños número 7 junto a nosotros, y te quiero también preguntar por algo que mencionaste muy muy a la pasada, eso de no querer ponerle el apellido de bengala a la raza de tigre, ¿por qué, si acá están los tigres de bengala, con Charly no nos atrevemos tanto a asegurar que eso sea así? Bueno, ahí no lo comentamos, pero en la naturaleza hay 6 subespecies de tigres que viven en distintas partes de Asia, hay 3 subespecies que ya definitivamente desaparecieron, y una que es la última, un tigre malayo, que la última visión en la naturaleza fue en 1970, o sea, se asume que está desaparecido, a pesar de que vive en una zona muy montañosa esta especie, donde podrían quedar algunos ejemplares, pero estamos hablando de una especie extremadamente diezmada. Lo que nos pasó es que en la medida que fue creciendo este ejemplar, empezamos a darnos cuenta, les hablaba de que es el carnívoro más importante del mundo, en tamaño, puede llegar a pesar 260 kilos, que es el más grande, que es un tigre sideriano, el tigre de la India, que es el que mencionábamos recién, el tigre bengala, llega a pesar con suerte 200 kilos, y estamos frente a un ejemplar que está pesando ya 240 kilos, o sea, está en el extremo del tamaño, definitivamente bengala tendemos a pensar que no es, o podría ser un animal que no en siquiera está tan gordo, Es que eso debería decir, no es un animal que se vea con sobrepeso. No, 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 para nada. Es parte de nuestra preocupación de que los animales tengan su quilaje perfecto, ni mucho ni muy poco. Cuando engordan, bajarlo de peso, para ellos es realmente un martirio, no tienen cómo explicarles que en vez de los seis kilos de carne que se come todos los días, va a comer solo tres, porque está muy gordo. Entonces tratamos de mantenerlo, los pesamos permanentemente, pero nos pasó también que en el 2019, en mayo del 2019, se hizo en Chile el último encuentro real de zoológicos latinoamericanos, ante pandemia, ante todo lo que nos tocó vivir, y ya a todos estos que vinieron más de 200 miembros de la comunidad zoológica latinoamericana, le llamó la atención este tigre todavía juvenil, muy grande, con una cabeza que no tiene las proporciones de un tigre bengala. Entonces la teoría, hoy día, porque estamos escribiendo una historia con él, es que tenga sangre de bengala, que es el más común de los tigres en el mundo, pero que tenga también sangre de tigre siberiano, que no es nada extraño en Guatemala, porque hay tigres de esta especie en Guatemala, había en los circos, hay genética dando vueltas ahí en el país, entonces no sería nada raro que no sea ni tanto de uno ni tanto de otro, sino que sea un mestizo. Y eso es lo que se llama justamente, como estos animales, el hibridaje entre distintas especies, que es, pese a que nosotros por un lado hacemos esta buena obra, esta acción de darle un hogar a Charlie por toda su historia, no necesariamente es lo que los zoológicos persiguen desde el punto de vista de conservación, en rigor, los animales mientras más puros sean, mejor porque podemos conservar esa especie intacta, esa línea sanguínea como debe ser, y no estas mezclas que poco aportan a la conservación. Efectivamente, no puedo dejar de comentarte, mira como está flirteando, está enamorado absolutamente de una de nuestras tigresas blancas, y es la razón por la que ustedes no la están viendo juntos en este minuto, ella, la que está ahí, está en celo, y está claro que él está absolutamente enamorado de esta hembra blanca. Y aquí se suman con lo que estamos conversando varios elementos de juicio para no desear la reproducción de este ejemplar. Primero, que no tenemos antecedentes claros de su genética, estamos trabajando con una empresa chilena que está haciendo su mejor esfuerzo por hacer un estudio de ADN genético para saber realmente qué genética tiene, pero para eso tenemos que tener patrones de comparación con ADN de todas estas variedades de tigres, en el fondo, cosa que todavía no tenemos completa. Entonces en algún minuto vamos a saber realmente si es un 80% o es 100% un tigre... O de cala o siberiano o lo que sea. Siberiano, digamos que no es descartable en absoluto en el fondo. Pero estamos frente a dos hembras que son blancas, un ejemplar que ya no se han vuelto a encontrar ejemplares blancos en la naturaleza, todos los que hay en el mundo son producto de un mismo ejemplar. Entonces hay una mezcla entre un macho que no tenemos absolutamente claro la genética, con hembras que son de bengalas efectivamente, pero que son blancas, que es una especie que no queremos conservar en el tiempo porque no es esperable encontrar tigres blancos en la naturaleza. Estos ejemplares no tienen ninguna posibilidad de camuflarse en el medio natural. Entonces estamos frente a un tema confuso donde no queremos definitivamente reproducir y pasa ahora en primavera que hay un zapateo hormonal increíble en todos nuestros animales. La primavera es época de reproducción. Entonces nos va a pasar lo más probable que de aquí a mitades de enero no veamos juntos a esta familia por el hecho de que ellas van a estar constantemente entrando en celo y no queremos reproducción. Un tema no menor, son 100 días de gestación que no es tan largo para un animal tan grande y que al igual que los gatos de la casa, los gatos que ustedes tienen en su casa, la ovulación, o sea, cuando baja un óvulo en una hembra que está en celo, baja solamente post-cruza, o sea, increíble como la naturaleza preserva estas semillas que tiene la hembra que bajan por su canal reproductivo para ser fertilizado por un macho solo cuando está el macho y cuando hay una monta. Entonces es un proceso bien especial. Y estoy frente a esto que no es de verdad. Ah, ya, me estaba asustando. Nuestro departamento de arte que hace estas cosas maravillosas en el fondo para poder educar a las personas. No solo, y muchos podrían decir, pucha, yo no voy a un zoológico porque la verdad que veo Animal Planet y me entero de toda esta problemática de los tigres y con eso quedo súper concientizado de que tenemos que cuidarlo y que el calentamiento global también está haciendo desaparecer esto porque está desapareciendo la foresta, el lugar donde ellos nacen. Me basta con eso para sensibilizarme. La verdad es que uno tiene que tener una experiencia casi táctil como ver un animal tan maravilloso como Charlie para darse cuenta que tenemos que tomar una decisión con respecto a cómo podemos ayudar a esta especie estando tan lejos del lugar donde ellos viven. Como nos encanta decir acá en el zoológico, uno no puede querer lo que no conoce. Es muy distinta la experiencia de ver un animal por la pantalla a justamente verlo acá, ver cómo camina, ver cómo se mueve. Un animal que se mueve en el agua, en forma increíble, cuando hace calor se baña. Pocos gatos en el mundo se bañan, el jaguar y el tigre sí lo hacen. Pero en la misma línea, uno no puede magnificar un animal con esta dentadura, estos molares impresionantes que lo convierten en el carnívoro más impresionante con una mandíbula que es capaz de destrozar animales del mismo quilaje de ellos. Un animal de 100 kilos lo pueden capturar sin ningún problema. Entonces todas estas experiencias casi tactiles nos ayudan a entender el por qué está considerado un animal tan demoledor, digamos, que es capaz de destruir los huesos de sus presas sin ningún cuidado y ver estos caninos impresionantes y esta quijada, digamos, que es muy mortífera, también es un elemento educativo muy importante. Ignacio, tú me hiciste una invitación para venir hoy día entonces al cumpleaños número 7 de Charlie y yo te voy a hacer otra invitación y a ti y a todas las personas que nos están mirando. Porque mañana, este domingo 19, tendremos el musical de Bella y Bestia acá en el zoológico. Aprovechen de venir a disfrutar yo creo que uno de los momentos del mes más increíbles para ir al zoológico porque están todos nuestros animales disponibles, tenemos todos nuestros monitores educativos en terreno para entregarles el contenido que ustedes quieren y para que aprendan muchísimo sobre los animales y además sin ningún tipo de costo adicional pueden ingresar a nuestro anfiteatro al aire libre San Burú para disfrutar de un musical en familia. Nos encanta entregar mucha educación, mucho contenido y también sana educación familiar que es lo que sentimos que tanta falta hace a la sociedad actual. Y esto es nuevo, la verdad es que estos shows sin costo es algo que partió hace muy poco, estamos testeando en realidad además temáticas interesantes. Piense que el próximo verano, visitas nocturnas, tenemos a la familia Madrigal completa con encanto y ya estamos empezando a imaginar, tenemos que tener una alternativa para todos ustedes apenas tengamos la primera noche de encanto que va a ser además en diciembre porque va a ser para una empresa, una van premier, viene una empresa solo con su personal a ver la primera noche de encanto que va a ser en diciembre y no en enero, pero ya esa primera noche de diciembre vamos a tener que tener claro cuál es la visita nocturna del 2025. Así que estamos testeando a ver qué les parece Bella y Bestia, que podría ser quizás una opción. Aprovechen este fin de semana, particularmente el domingo 19, porque podrán venir a celebrar junto a nosotros el cumpleaños de Charlie acá en su recinto y también a disfrutar de Bella y Bestia, el musical en Buinso. Como siempre, muchas gracias por quedarse viendo todo este video, muchas gracias por darle me gusta a nuestro contenido, por compartirlo en sus redes, por ponernos algún emoticón entretenido. Créanos, vemos, leemos y tratamos de poner atención a todos los mensajes que nos llegan, así que les agradecemos de corazón que sean parte de nuestra comunidad. Doctor Zoe, muchas gracias y será entonces hasta otro video. Efectivamente. Charlie hoy día se está transformando en un joven adulto. Ella es la naturaleza, vive en 15 años, él con 7, estaría justo en la mitad de la vida, pero en el cuidado del ser humano viven hasta 25, como fue nuestro Teodoro, así que esperamos tener una larga vida para él, que estaría llegando a un tercio de su vida. Así que esperamos tener tigre para rato. Vengan a celebrar con él estos 7 años de Charlie acá en Buinso. Nos vemos. Chau, chau.